Y por la esquina del viejo barrio lo debe pasar Con el tumbado que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los guasillos que sobraban Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala hacha del medio lado ¿Se acuerda del Alexander? Con este licor, con el canelano, recuerdo el monstruo de ala hacha del medio lado Esa es la crucia, se ve muy bien Otra licor de café Hola, chiquita Y no tiene marca pero todos saben que es policía Y Pedro Navarra, mano siempre dentro del garroa Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras caminan pasa la vista de esquina a esquina Cartagón los venden